Hola, soy Deus. Esta semana vamos a hablar de la película que nos dio a conocer el Tequila Slammer. Una de las bebidas más castrosas porque se te achorrea por todo el rostro y te deja hebreo demasiado rápido. John Woo encontró en la recepción del asesino algo dispar. En su natal China era una película que el gobierno y las autoridades encontraban demasiado violenta y sobre todo en relación en cómo veían al personaje de Ayo como un no amoral tratándose de un criminal con corazón en un país que veía, pues más que la situación de sangre y balas, peligrosa la idea de concebir a un antihéroe. El asesino se apagaría en la taquilla local, pero en situación extranjera se volvió un hito que era defendido por críticos y cineastas y que se volvía carta de influencia para directores de la talla como Quentin Tarantino o Robert Rodriguez. Pero pues esto no le servía mucho a Woo. Esta, solo héroe, serás una vez los ladrones y bala en la cabeza, presenta personajes incómodos para la sociedad china. Decidió entonces que en vista de la falta de libertades dentro de lo que podía presentar en su país, pues terminaría abandonándolo para intentar éxito en Hollywood, que era en donde había estado encontrando la mayor defensa para el asesino. Pero antes de irse buscaba entregar su canción final, una que en vista de esta crítica que buscaba posicionar a sus personajes, pues no como ladrones, sino como policías. Creo que algo que no solemos hacer como críticos o audiencias en relación al cine ochentero y noventero, pues es ponernos a cuestionar las ideologías presentes en la mayoría de este tipo de productos, que en realidad sería algo que nos ayudaría bastante a entender las complejidades sociales de su tiempo, y que a la fecha pueden tener ciertas repercusiones. Considerando que la mayoría de estas películas son apologías del sistema judicial y policiaco que aplica las condiciones de arriesgar todo para obtener un objetivo, y pues eso incluye un reforzamiento de su poder frente a civiles o criminales establecidos en un aspecto fuera de matices. Ojo, con eso no quiero decir que no sean productos imposibles de disfrutar, vamos, arma mortales de mis franquicias favoritas, o incluso de añorar, como parte de nuestras películas favoritas, pero este factor era algo que tanto Estados Unidos como otros países buscaban postular entendiendo el poder del cine como amolda con ciencias y realidades, a pesar de que este poder siempre esté en completa discusión por expertos. No obstante, también es útil de entender que si China buscaba esto y pensó en hardboil, esto lo iba a obtener, pues no pasó. Hardboil, que sería algo así como el hervidero, o traducida en Latinoamérica como duro de vencer, o, y esto no es broma, traducida de forma literal de China, es como el candente dios de los policías. Es una película que utiliza la oportunidad de subirse al trán del body cop, presentando dos personajes que dictaminados bajo los clichés del género, parecen ir en una senda de aparente conocimiento por parte de las audiencias y el proto en sí. Pero la realidad es que existe una complejidad enorme en los personajes de Tequila y Alan. Tequila es un detective que nace del noir americano y del cine de tipo rudo, como lo fueran Harry el Sucio y Bullitt, pero si bien es un tipo que encuentra las formalidades del sistema como algo en contra de su modalidad y habilidad, y esto incluye la dificultad de relacionarse con alguien porque este acto determina, pues, harto peligro para sus amigos y cercanos, lo cierto es que es bastante extraño. Tequila siempre va con un andar reflexivo y se da tiempo de darse, pues, beneficio a sus pasiones, como la música, que de hecho es lo primero que vemos de forma ininterrumpida en un bar nocturno, o hasta pescar, sin matar a los peces. Pero esta sapiencia también lo posiciona como uno que no quiere ser una pieza del tablero, quiere entender el juego del que representa y recrimina las acciones de su jefe porque esto involucraría una pérdida de vidas mucho mayor. Todo esto está en gran contraposición con Alan, un policía encubierto que a simple apariencia parece ser mucho más frío que tequila y que descorazonadamente trabaja en ambos bandos del sector, criminal y policiaco, pero es uno que constantemente encuentra complicada la labor de la que es obligado a hacer y que sus acciones fuera de la ley lo dejan cuestionando severamente no solamente su oficio, sino si su alma tiene posible redención una vez acabado el caso del que forma parte. Al final estos dos son lados opuestos de un actuar que también forma parte de la tesis de Hard Boiled. La complejidad de la disciplina también adquiere matices, no se encuentra simplemente en bandos blancos o negros. Si la policía encuentra conformista su posición, ésta incluso llega a permear aspectos como la corrupción de la más baja calaña que afecta al grupo entero y su imagen, y de parte de los criminales el encuentro entre grupos costumbristas y de supuesto honor terminan siendo devorados por actores más caóticos dentro del juego de poder. Es mucho más complicado de lo que uno puede pensar y sobre todo porque Jong-woo también postula las escenas de acción con consecuencias no solamente para ambos bandos quienes llegan a cuestionar sobre lo que hacen y de qué lado están jugando, sino que también hay una palpable amenaza presente en inocentes que constantemente son baleados y masacrados frente a nuestros ojos. Esto es algo de lo que casi no se habla del cine de Jong-woo y del cine de acción en general. El peso de la pérdida humana es dejado de lado por el fascinante mundo de la acción y pues creo que tiene cabida mencionarlo cuando una película lo postula de manera bastante inteligente. Y esto es porque, pues además, hard-boiled, además de ser compleja, no deja de ser un viaje sumamente entretenido como ningún otro filme de acción. Hay algo en las escenas de acción de Jong-woo presente en la puesta en escena, también apoyado por la cámara de Wang Hin-heng, que propone a los personajes en coreografías complejas y en donde se registran actos de violencia utilizando el snow motion, que también es parte de esta herencia del cine gringo como el de San Pekinpa, para inferir mayor impacto en cuerpos volando y en sangre y en balas, las cuales además tienen una potencia de tal grado que su impacto con objetos siempre involucran una especie de mini explosión de las que el héroe tiene que constantemente huir. Y ese es el mayor logro dentro de Jong-woo y dentro de toda su carrera se encuentra en hard-boiled, precisamente una escena en donde si uno pensaba que dependía de su impacto a través del montaje y postulado de escenas lentas con rápidas a través del corte, aquí lo tienes haciendo una escena de acción de casi tres minutos en un plano secuencia en donde los dos policías limpian dos pisos de un hospital. Y es, al igual que toda la película, asombrosa y bastante ridícula. Hard-boiled tiene momentos disparatados y épicos de constantes duelos contra enemigos finales y nuevas misiones que surgen conforme avanzan las escenas de acción y creo que esto es algo que Jong-woo sabiamente propuso frente a las dinámicas de otros medios como el videojuego, del cual terminaría adoptando muchos de los elementos de su acción ya para mediados de los noventas, considerando los avances tecnológicos y claramente, y eso es algo que menciono, Jong-woo terminaría siendo una secuela de esta película en forma de videojuego. Chou-jun-fat es magistral como tequila, un policía cuyo mejor amigo es su palillo de dientes y que su calma termina también teniendo tintes de los personajes de espada como los de Toshiro Mifune y Tony Lung que es el que tiene más complejidades y cuyo rostro constantemente tiene esta dificultad de absorber el daño frente a externos como interno. Es una relación que va pasando desde la enemistad hasta la poca confianza y casi al final un entendimiento total de lo que son cada uno encima de que son constantemente madreados en realidad ya que hacen sus escenas de acción y eso incluye a Chou-jun-fat corriendo y quemándose las piernas. También cabe mencionar, y esto es algo fuera de guión, que esta película es como un registro maravilloso de la moda que tiene cada uno de los personajes, sobre todo el personaje de tequila que tiene ropa demasiado holgada que en estos tiempos sería imposible de usar sin verte un muy vejestorio. Hard Boyle parecía ser la esperanza de John Woo para limar las perezas en su país pero no ocurrió como esperaba. No gozó de una taquilla sana porque Hard Boyle era puesta el mismo fin de semana de las secuelas de Erase una vez en China y de vuelta a la escuela, sobre todo de la primera una situación problemática ya que se trataba de la nueva y más deslumbrante franquicia del país que recibía todo apoyo gubernamental. Pero pasó lo mismo con el asesino. Hard Boyle en el extranjero no solamente fue vitoreada y gozó de proyecciones constantes, fue la punta de lanza de parte de su director para adentrarse en su filmografía y del cine de acción de Hong Kong en donde era punto crítico de comparación. Y en cuanto a Woo, pues este entraría a filmar a Estados Unidos en donde ciertamente trajo su discurso de montaje y acción en películas, pero el sistema norteamericano encima de burlarse de sus protos que no entendían y que constantemente se burlaban de las palomas, sin dar a entender que este era como el desdoble del alma, jamás le permitió dar personajes tan complejos y emblemáticos como el detective que ama el clarinete y el otro que busca vivir en la Antártida para huir de la oscuridad. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Hard Boy, igual que casi todas las películas de John Woo de su etapa en su país China, son muy difíciles de encontrar en formato físico. Afortunadamente alguien subió la película entera en YouTube y con subtítulos en español y la puedes ver ahí, y si no, pues ya sabes cómo. Pero sí, véanla, son películas de estas que son seminales dentro del cine de acción y que probablemente cuando ves Matrix o ves este tipo de películas en donde toman estas referencias, pues no tomas en cuenta de dónde nacieron y pues aquí nacieron. Y son escenas maravillosas de acción, incluso una que tiene tequila cargando a un bebé y utilizando la orina para salvarse de un incendio. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!